Hola, hola, bueno, seguimos al vivo, estamos con problemas de la internet, espero que puedan comprender, no lo hacemos a propósito, sino cayó nuestro internet, pero bueno, lamentablemente a veces sucede, correcto. Estamos al vivo, esto es lo importante, volvemos a tiempo de fe y lo que estábamos hablando, de que muchas veces hay inconvenientes y que vemos a las personas en estos momentos muy nerviosas, hoy comenzando la semana con un nerviosismo muy particular, sentimos eso en la calle, sentimos eso en lo que es, en ese camino que vamos a llevar a nuestros hijos, un lunes que comienza, sí, hay que comenzarlo con toda la energía, y hay que comenzarlo con todo, pero sentimos esa sensación de las personas, correcto, de que se encuentran nerviosas. Pueden ser por diferentes casos, puede ser por también el tema económico, puede ser por un tema de estar sensible, verdad, las personas están muy sensibles, sensibles porque, por un tema también de lo que ha pasado en estos días, aquí en Montevideo, sensible por muchas cosas, por muchas causas, pero bueno, tenemos que bajar a la tierra, tenemos que también estar, sentirnos en paz, verdad, encontrar la paz, que es lo más difícil, encontrar la paz, pero eso, ¿de quién depende encontrar la paz? ¿De ti o del mundo? ¿De ti o de lo que pasa? ¿Verdad? Depende de ti, entonces tienes que bajar las revoluciones, como se dice, ¿verdad? Bajar la pelota al piso, ¿verdad? Y comenzar a vivir de otra forma, no tan nervioso, no tan preocupado por lo que va a venir, sino vivir hoy con lo mejor que podemos dar, con lo mejor que podemos brindar, hacer de cuenta que es un partido, y en este partido hay que jugarlo intensamente todos los minutos, todos los minutos que estamos en la cancha, ¿sí? Es como un jugador de fútbol, cuando ingresa a la cancha tenemos que vivirla intensamente, ¿verdad? Tenemos que jugar con todo, ¿sí? No sabemos hasta qué momento vamos a jugar este partido. Entonces, hoy es hoy, tenemos que jugar intensamente, pero con paz, con alegría, con la felicidad de que tenemos la oportunidad en esta vida, ¿verdad? Es una oportunidad, la oportunidad de vida, y no podemos dejar pasar esta oportunidad que es la vida. Tenemos mucho material para hoy, bueno, el programa no queda grabado con las rezas, va a quedar grabado a partir de este momento, porque lamentablemente se cortó, pero bueno, esperemos que no se vuelva a suceder, tal vez la emoción, la emoción de tener tanta gente al vivo, tal vez pueda ser esa. Bueno, vamos al libro de la historia de Jesús, el hombre que trascendió el milenio, Lucas, y dice, Jesús resucita al hijo de una viuda. Después de esto, Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín, y iba acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar cerca del pueblo, vio que llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Mucha gente del pueblo lo acompañaba. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Enseguida se acercó y tocó la camilla, y los que la llevaban se detuvieron. Jesús le dijo al muerto, joven, a ti te digo, levántate. Entonces, el que había estado muerto, se sentó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a la madre. Al ver esto, todos tuvieron miedo y comenzaron a alabar a Dios, diciendo, un gran profeta ha aparecido entre nosotros. También decían, Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Y por toda Judea y sus alrededores se supo lo que había hecho Jesús. Jesús es un grande, sin duda, y por eso en tiempos de fe lo tenemos muy presente, no solamente en este programa, sino en nuestra vida. Jesús para nosotros es muy importante. Es nuestra primera fe, nuestro primer encuentro con lo que es la religión, la espiritualidad. Ahora, chiquitos en el catolicismo, en catequesis, desde chiquitos, con las enseñanzas de la Biblia, con las enseñanzas que nos dieron también nuestros profesores, a las cuales les mando un abrazo enorme. Nosotros siempre fuimos espirituales, desde niños, más allá de que hoy tenemos varias creencias, que tenemos varias religiones, y somos abiertos, verdad, no somos una persona cerrada, sino de mente abierta, de espíritu abierto. Jesús siempre estuvo presente en nuestra vida desde niños, desde muy pequeños. Este es el libro de Prisya Ememway, Jesús, y dice lo siguiente. Jesús se aparece a los discípulos. Tres días después de su crucifixión, empezaron las apariciones de Jesús ante sus discípulos. Apareció ante dos de ellos mientras caminaban por Emmaus. Cuando volvieron y le contaron a los otros lo que había pasado, estos no le creyeron. La noche del mismo día, Jesús apareció ante varios discípulos que estaban reunidos en una habitación pequeña. Al principio, estaban asustados porque pensaban que se trataba de un fantasma. ¿Por qué dudáis de mí? Les dijo. Tomás no estaba presente y cuando oyó hablar de la aparición de Jesús a los otros, expresó sus propias dudas diciendo que no se lo creía, a menos que pudiera tocar las heridas. Una semana más tarde, cuando los apóstoles se encontraron de nuevo en la habitación pequeña y Tomás estaba con ellos, Jesús apareció de nuevo. Le dijo a Tomás que se acercara y tocara sus heridas. Tomás cayó de rodillas, mi Señor y mi Dios. Jesús les dijo, Tomás, como me has visto, crees. Bendecidos aquellos que no me han visto y aún así han creído. Esto es para quien tiene fe. Aquí buscamos en tiempo de fe justamente fortalecer nuestra fe, nuestra espiritualidad, sea cual sea tus creencias. Aquí no vamos a discrepar, no vamos a discutir con nadie, ¿verdad? Sobre absolutamente nada. Aquí lo que buscamos es a aquellas personas que están disponibles, que quieren escuchar la palabra, que quieren escuchar un aliento, ¿verdad? Que quieren también buscar en su vida y reencontrar la fe, la esperanza. Este es el programa cierto, ¿verdad? Por eso estamos aquí y por eso también hay mucha audiencia que nos sigue, no solamente aquí en el departamento de Montevideo y todo el interior del país, un saludo para todos ellos, sino también en Argentina, en Brasil, en Paraguay, y en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, etcétera, etcétera. Les mando un abrazo a todos, el personal que nos sigue. Vamos al libro, como decíamos, tenemos mucho material para hoy, Supersticiones y curanderismo, de Héctor Braseiro Díez. Y esta, acá me lo llamaba mucho la atención, hablamos mucho también que existe, ¿verdad? La envidia de la gente, la envidia, la maldad. Se habla mucho del diablo, principalmente en el catolicismo se habló mucho del diablo, se habla mucho del diablo, de aquellas personas que creen en Dios, que creen en Jesús, se habla mucho del diablo, ¿verdad? De aquella sensación, aquella persona o aquella fuerza misteriosa que muchas veces dicen, te llevo y te arrastra por los malos caminos. Pero nosotros pensamos que la envidia, que la maldad, ¿verdad? Que el diablo tiene cada uno de nosotros dentro de nosotros, ¿correcto? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros somos los que decidimos si hacemos el bien o hacemos el mal. Tú eres el que decide en estos momentos si hace el bien o hace el mal. Entonces, ¿a dónde está el diablo? ¿Afuera o en ti mismo? Estamos en nosotros, en nuestras decisiones. Muchas veces nos podemos equivocar, muchas veces podemos exagerar de repente esa sensación, aquello que queremos, llegar a nuestros objetivos, nuestras metas, con diferentes pensamientos, con diferentes acciones. Pero está en ti qué acción determinas o cómo determinas tu vida o qué haces en tu vida. Está en ti la decisión si quieres ser un diablo o no quieres ser un diablo. Vamos a lo que es el libro este de Supersticiones y Curanderismo de Héctor Braseiro X, Barreiro Ramos, Montevideo, 1975. Y hablando un poco de la envidia, de la mirada, del olear de la gente, ¿verdad? El exagero de la mirada. Muchas veces sentimos la presencia de aquellas personas que nos miran con otros ojos, que nos miran con envidia, que muchas veces esas personas quieren el mal para nosotros y lo sentimos en piel. Hay veces que no sentimos que detrás de una sonrisa, que detrás de un abrazo, que detrás de un apretón de manos o de un beso, también existe la envidia de las personas. La envidia es natural en todas las personas. Algunos la tienen más desarrollado y otros no. Hay algunos que la muestran y algunos no. Algunos la quieren ocultar, algunos la quieren sacar de sí, ¿verdad? Y muchas veces también hay personas que no la sienten. En este caso, habla una persona que no sienta envidia por nada. Y habla, este libro dice lo siguiente. El poder de la mirada sigue metiendo miedo. Por él enferman y curan, prosperan y arruinan los supersticiosos. Es que la mirada, integrando el rostro, participa de su tensión muscular, de su simetría, de sus reflejos luminosos, y puede expresar de un modo completo tanto la cólera como el amor, el odio, la codicia, del horror, etc. Todo dependimiento del grado de tensión del globo ocular y de sus músculos arbitrarios encuadrados por los faciales. Vaya que la envidia existe en el ser humano. Vaya cuántas veces has sentido en carne propia, cuando tienes un buen trabajo, cuando estás bien vestido, cuando apenas tienes una sonrisa, cuando tienes un amor, cuando compras algo nuevo en tu casa o algo que tú conquistes. ¿Cuántas veces has sentido envidia? Y muchas veces también dentro de tu plano familiar. La envidia existe. No vamos a mentir acá, no vamos a decir no, eso es mentira. No, es una verdad. Es una verdad que está arraigada en todo ser humano. Y que tú la puedes controlar. ¿Y cómo la controlas? ¿Y cómo controlas la envidia? ¿Y cómo controlas esos pensamientos que son negativos hacia los otros, pero también son negativos para ti? ¿Cómo controlas esa ansiedad de poder conquistar o tener lo que el otro ya lo logró, lo que el otro conquistó? Y muchas veces se ve al prójimo, ¿verdad? Cuando conquista las cosas o simplemente cuando está feliz. Es difícil de creer, es difícil de acreditar. Y muchos de ustedes dirán, yo no tengo envidia, no siento envidia. Pero muchas veces, en algún momento, has sentido una inquietud dentro de tuyo cuando alguien se presenta con felicidad, cuando alguien se presenta con un amor, cuando alguien se presenta descendiendo o ascendiendo en el trabajo, ¿verdad? Cuando alguien se presenta muy feliz, con dinero, o ha conquistado cosas. Esa sensación que puedas sentir. Es de tu parte, si tú la controlas. Es de tu ser, de tu corazón, si realmente eres una buena persona. O si realmente sientes esa envidia maldita, ¿verdad? Que te transforma en otra persona que no eres tú. Por eso hablo, y comenzamos hablando en este programa, de lo que es el diablo. El diablo está dentro de nosotros. El diablo está en aquello que tú decides, ¿correcto? En aquellas acciones. ¿Qué acciones tú quieres? ¿La del bien o la del mal? ¿Cómo tú quieres hacer que tu vida, o conquistar tus objetivos y tus metas en tu vida? ¿Por el bien o por el mal? ¿Por qué en tus pensamientos muchas veces se encuentran aquellos pensamientos que dicen ¿Por qué fulano de tal está feliz y ha conquistado muchas cosas? ¿Y por qué no yo? ¿Verdad? ¿Por qué yo no he conquistado? Si soy más que aquella persona. Entonces, no se trata del diablo. Se trata del ser humano. Que dentro de nosotros tenemos esa opción. Esa opción que la podemos alimentar, sí, cuando tú tienes fe, cuando tú tienes esperanza, cuando tú sabes, te encuentras con los mejores sentimientos tuyos, cuando exploras tu corazón realmente y sacas lo mejor. Hay gente que realmente no tiene cura cuando es malo de verdad y tiene esos sentimientos de maldad, ¿verdad? Y no hay nada que lo quite, no hay nada que le quite eso que lo lleva ya de nacimiento. Pero hay personas, la gran mayoría, que pueden transformar su vida cuando vuelven a su corazón, cuando vuelven a su raíz. Y volvemos a la niñez. En la niñez comienza todo. En la niñez comienza el corazón que es amable, el corazón que es de amor, que es de sonrisa, que es de felicidad, que es inocente. Pero también en la niñez hay momentos en los cuales tú eliges y comienzas a elegir los pasos que das hacia adelante. Esperemos que en esta altura del campeonato, dijo uno, podamos decidir y podamos encontrarnos nosotros mismos. Que puedas encontrarte a ti mismo, que puedas encontrar lo mejor que tienes, que puedas reforzar con lo mejor que aprendes en este aprendizaje que es la vida. Y que puedas, con tu espíritu, en la parte espiritual, que puedas fortalecer tu espíritu para fortalecer el día de mañana. No solamente el hoy, sino también el mañana. Y es la espiritualidad, es lo que te da el equilibrio entre lo terrenal y lo espiritual, es el equilibrio que te dan los pensamientos, el relacionar, el ver las cosas de otro punto de vista, el no ser tan material, no ser tan terrenal, las sensaciones en aquello que muchas veces nos desvían y no somos lo que somos, terrenales y espirituales. En el libro de María Elena Farelli y los conjuros de María Padilla, vamos a leer un poquito, una frase de ella consultando con Trancarrúas, en la presencia de Trancarrúas das Almas. Trancarrúas, en el Yú, Trancarrúas le pide que encienda Seussaruto. Entonces aprovecha a preguntar, ¿una persona puede ser hija de Yú? Y Trancarrúas le responde, sí, puede. El arquetipo de Yú es muy común en tu sociedad, donde proliferan personas de carácter ambivalente, al mismo tiempo buenas y malas. Pero también por eso la inclinación para la maldad, el exatino o el sexo fuerte o la corrupción. Son personas que tienen el arte de inspirar confianza y de ella abusar. Más, tiene mucha inteligencia, comprenden bien los problemas de los otros y saben dar buenos consejos. Son poderosas en las intrigas políticas y generalmente tienen mucho suceso en la vida. Más, muchas personas tienen miedo de Yú y de su mujer, principalmente cuando varias religiones hacen campañas que hablan mucho del diablo y pocas personas les son consagradas por causa de ese miedo. Más, Yú tiene hijos en el terrero, como cualquier orillá, y recibe ofrendas ante los otros para se acalmar. Muchas veces el filho de Yú es consagrado también con su hermano Ogún, para que ese hijo tenga una vida más calma de lo que sería como hijo de Yú. Esto está en el libro de María Padilla, María Elena Farelli, Os Conjuros de María Padilla, verdad, dándole otro tono a este programa Tiempo de Fe. Y también estamos abiertos a aquellos comentarios, buenos comentarios, siempre comentarios que puedan hacer todos ustedes para alimentar, verdad, este programa. Alimentar con fe, con esperanza, con cordialidad, estirando la mano al prójimo, y en este caso lo hacemos nosotros con la lectura de cartas de Tiempo de Fe. Quiero decirles que Tiempo de Fe va a quedar solamente los lunes, verdad, 11 horas, debido a que los miércoles estamos en nuestro Facebook, Roberto.Cartomante, con el programa directamente para todos ustedes, la lectura de cartas. Aquellos que no tienen nuestro Facebook y quieren llegar a él, Roberto.Cartomante, lo pueden hacer, verdad, mandar la solicitud de amistad. Y los jueves, los jueves estaremos aquí nuevamente en el blog, arroba San Jorge Protector, con el programa Caballero Guerrero, directamente también con Rezas a San Jorge y también la lectura de cartas para todos ustedes. Así que aquí en este blog, arroba San Jorge Protector, estaremos los lunes y los jueves. Ya no estaremos los viernes, correcto. Y los miércoles estaremos en el Facebook, Roberto.Cartomante. Les digo, para aquellos que quieren seguirnos, para aquellos que nos siguen nuestra lectura, lo puedan hacer. Muchas gracias a todos. Y vamos a comenzar con la lectura de cartas. Hoy también tenemos la carta de Jesús, la lectura de carta de Jesús. Vamos a ver después qué nos dice Jesús en las cartas, verdad, para todos nosotros en general. Vamos a comenzar entonces con Alba Rodríguez. Alba Rodríguez, a compartir, a aquellos que no compartieron, a compartir y darle me gusta a este programa. Se nos quedó hoy la internet, lamentablemente. Estábamos todos, estábamos contentos que estábamos saliendo en simultáneo con otros blogs y demás. Pero bueno, se nos cortó. Lamentablemente se nos cortó. No nos dejaron sonreír un poco. Pero al mal tiempo buena cara, buen comienzo de semana para todos y buena energía, buena fe, verdad, mucha fe, mucha fe. Fe para que puedas conquistar todo aquello que necesitas conquistar y lograr todo aquello que quieras lograr. Vamos adelante. La esperanza, la esperanza nunca muere y no puede morir nunca. Vamos con Alba Rodríguez. Alba Rodríguez. Alba Rodríguez. Alba Rodríguez. Santa Sara de Cali nos abenzoe, Pai Olorún, Dios, Jesús, Espíritu Santo, todos los orillá, los caboclos, los indios, los pretos velios. Eyu, todo el pueblo de Eyu, Belsegú, Asterol, Lucifer, Trancarudas Almas, Pompagino, María Padilla de Salmas. Santa Sara de Cali, todo el pueblo gitano nos puede abenzoar en este comienzo de semana, trayendo hacia nosotros la mejor energía. También transmitiendo hacia ustedes la mejor energía. Esto es mutuo, correcto. Nosotros entregamos una buena energía a ustedes, pero también nos elevamos pidiendo para nosotros una buena energía. Lo que estamos haciendo para ti también lo hacemos para nosotros, correcto. Esto no es único, esto es compartido, correcto. El que tiene fe sabe lo que es, el que tiene espiritualidad sabe lo que estamos hablando, correcto. Cuando tú eres espiritual no te cierra solamente a tu creencia, no te cierra solamente a tu energía, sino también abres para poder compartir lo mejor que tienes. Y en este caso lo hacemos para todos ustedes, ojalá que así sea. Esto es para Alba Rodríguez. Alba, estás un poco triste, melancólica, más que nada por las noches, con respecto a la familia, pero tranquila, calma, ¿verdad? A pesar de los sentimientos encontrados y los sentimientos a flor de piel, vienen cambios, ¿verdad? Vienen cambios y vienen alegrías. Ojalá que esas alegrías lleguen, te invadan de la mejor forma. Muchas gracias. Tenemos también por ahí a Gladys Núñez. Gladys Núñez, vamos con Gladys Núñez. Gladys Núñez, Gladys Núñez. Gladys Núñez, Gladys Núñez, Gladys Núñez. A compartir aquellos que no compartieron, aquellos que de repente compartieron de entrada y después se nos trabó el vivo, ¿verdad? Les pido que puedan compartir, que puedan compartir, ¿correcto? Les pido que compartan de nuevo, que le den me gusta y que compartan de nuevo este programa. Muchas gracias. Gladys Núñez, vamos con Gladys Núñez, Gladys Núñez. Vamos con Gladys Núñez, Gladys. Gladys Núñez, Gladys Núñez. Gladys Núñez, Gladys Núñez, Gladys Núñez Núñez, Gladys Núñez Núñez. Comienza la semana Lupo Bará, Bará Ayerú, Bará Laná, Bará Lodé, Bará Adáqui, Bará Le Bará, Lupo, 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 caminos abiertos para todos, ¿verdad? En todo, en trabajo, amor, salud, que vengan las cosas buenas para todos nosotros, ¿sí? A Lupo, a Lupo, a Lupo. Comenzando con Lupo, Bará también, Goods Núñez, Goods Núñez. que nos pueda proteger San Jorge Protector que esté presente también en nuestra vida Santo Espedito, Santa Bárbara, Santa Lucía a San Pancracio que el pan, que el trabajo nunca falte, verdad en nuestro hogar esto es para Gladys Núñez hay nuevos emprendimientos para ti hay como traslados, viajes con esos nuevos emprendimientos así que viene con todo, nuevos emprendimientos ojalá que sean cosas buenas vamos adelante con ganas, comenzando vamos con, tenemos siempre tiene que poner continuamente porque no podemos volver para atrás tenemos a Artemisa Venus soy de Belverder, dice mando un abrazo a ella pero no me acuerdo tu nombre seguimos hacia adelante, tenemos a Rosana Ramírez vamos con Rosana Ramírez Rosana Ramírez Rosana Ramírez Rosana Ramírez Rosana Ramírez un saludo para Bombocito Blanco Fernanda Silva presente siempre en nuestro vivo vamos con Rosana Ramírez Rosana Ramírez Rosana Ramírez Rosana Ramírez Rosana Ramírez tenés una buena energía una excelente energía correcto y eso atrae ¿sabes qué atrae? lo que hablamos la envidia cuando tú estás reluciente que tienes mucha luz tienes mucha claridad en todo mucha energía una energía buena positiva hay personas que no la tienen hay personas que van a buscar cortarte esa energía ¿cómo vas a estar feliz? si ellos no están ¿verdad? ojo con los con riegos ojo con las discusiones si cuida tu energía pero ojo con las barridas ojo con las discusiones porque vienen en contronazo no sé si lo tuviste pero lo vas a tener ¿por qué? porque tú tienes una excelente energía y te están envidiando ¿sí? aquellos que quieren tener una lectura de cartas con nosotros de lunes a sábado de 10 a 20 horas comunicate al 096985993 y 097113046 estamos realizando también la lectura de cartas un precio accesible un valor accesible muy accesible ¿verdad? para ustedes la lectura completa incluye tarot con preguntas a 350 pesos nada más la estiramos y ahora está el sábado pero la vamos a estirar toda esta semana ¿verdad? fin de julio para todos ustedes 350 pesos nada más pero ahí tú tienes toda la lectura general preguntas ¿verdad? tienes tarot ¿verdad? vas a saber lo que viene vas a saber lo que puedes hacer vas a saber qué determinación tomar ¿correcto? te vamos a clarificar todo lo que es tu vida las personas quiénes tienen cerca quién no podés ojo con esta persona ojo con esta ¿correcto? así que ¿qué estás esperando? comunicaste 097113046 096985993 y también con Fernanda Silva 092161890 092161890 un valor muy accesible del mercado seguimos hacia adelante a ver quién tenemos tenemos a Romina Guadalupe Romina Guadalupe vamos con Romina Guadalupe Romina Guadalupe un saludo para toda América Latina para Europa para Estados Unidos México Paraguay el personal que nos sigue en Argentina en Brasil en España en Portugal en Holanda les mando un abrazo a todos Romina Guadalupe Romina Guadalupe Romina Guadalupe acordate que estamos los lunes y jueves aquí en el blog arroba San Jorge Protector los lunes con tiempo de fe los jueves con Caballero Guerrero ¿verdad? dos programas diferentes pero dos programas también espirituales y también con lectura de cartas no te olvides y participa el lunes y el jueves aquí en el blog arroba San Jorge Protector Romina Guadalupe hay personas queridas por ti personas que te ayudan personas que están para ayudarte para entregarte la llave para seguir hacia adelante cuida tu energía una energía prendedora una energía de brillo una energía de luz ¿verdad? tienes todo a favor vamos adelante hay que aprovechar los tiempos y las energías vamos a seguir hacia adelante a ver quién más tenemos Karina Contreras 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 vamos adelante tú tienes la llave tú eliges tú decides con respeto a una alianza ¿verdad? llegan novedades con respeto al amor caballero Ogún trayendo esas novedades esos mensajes por una alianza pero tú decides ¿verdad? Karina Contreras ¿qué hacer? muchas gracias seguimos hacia adelante tenemos a Carla Lucero a Carla Lucero vamos a quitarnos lentes porque vemos mejor la letra chica la vemos mejor con a lo lejos sin lentes vamos con Carla Lucero Carla Lucero Carla Lucero vamos con Carla Lucero Carla Lucero Carla Lucero el personal que nos sigue en el Facebook Roberto.Cartomante también en nuestra página en nuestro Facebook Luz de Día y Noite ¿verdad? el personal que nos sigue por ahí les mando un abrazo a todos a Roberto.Cartomante también R.Cartomante y bueno donde estén en cualquier parte les mando un abrazo y buen comienzo de semana buena energía para todos esto es para Carla Lucero hay juramentos promesas tu ángel la guarda mostrando esas promesas tal vez hiciste una promesa de un ángel la guarda o a alguien pero tu ángel la guarda te hace recordar la promesa el juramento las novedades que llegan para ti esperemos que sean novedades buenas tenemos Beatriz Dure Beatriz Dure Beatriz Dure vamos con Beatriz Dure Beatriz Dure Beatriz Dure Beatriz Dure Beatriz Bré en familia, verdad es familia, que importante sentirse en familia que importante sentir la familia que importante poder recostarse en la familia, verdad el tener una familia, no estar solo mucha gente que vive sola mucha gente que vive en la soledad mucha gente que le hace falta compartir simplemente un mate tomar un mate, un té, hablar de manera temprana con alguien correcto al mediodía o de noche, pero mucha gente que vive en la soledad, que prefiere la soledad al que de compartir con otra persona y estamos aquí para compartir estamos aquí para aprender estamos aquí para también irradiar nuestro cariño, nuestro amor y nada más bueno que contar con la familia, nada más bueno que tener una familia, verdad en el cual poder ilusionarse, pensar soñar y vivir principalmente el camino hacia adelante mucha vida para ti mucha buena energía verdad Oyun te brinda prosperidad salud, bienestar ojalá que así sea vamos seguimos Luis Collins Luis Collins dale me gusta y compartí aquellos que no compartieron que acá parece que no compartieron correcto tienen que compartir compartan 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 con sus seres queridos con el personal que tienen en su facebook vamos con Luis Collins 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 097-113046 nuestro whatsapp 097-113046 y 096-98-5993 comunicate con Roberto Cartomante también tenemos a Fernanda Silva en el 092 161890 092 161890 les recomiendo su lectura que es muy buena también vamos con Luis Colis Luis, estás en tu casa, tranquilo muy contento en este momento alegre, verdad, la alegría del hogar, hay que cuidar la energía del hogar hay que cuidar cuando tenés una energía positiva de felicidad, verdad muchas veces se nos complica por X razones, no queremos, queremos la paz queremos el amor, queremos la unión pero muchas veces se nos complica por diferentes circunstancias correcto, energías que entran de afuera, energías que son negativas y que buscan entrar a nuestro hogar y que nosotros somos los responsables de mantener la paz y el amor la unión en nuestro hogar, correcto, la felicidad que nada mejor que estar en nuestro hogar con felicidad con alegría, con unión, con amor así que eso es lo que te deseo, es lo que sale en las cartas ojalá que puedas mantenerlo, aquellas personas que no lo tienen, nosotros realizamos también lo que es limpiezas de casas personas, lógicamente espiritual verdad, para cambiar esa energía que sientes en tu casa, entonces sientes una energía pesada, una energía en la cual no tienes ganas de nada, verdad, en tu hogar te levantas, ya comienzas el lunes arrastrándote diciendo, pa, no tengo ganas de nada, hoy es lunes, recién comienza la semana, uy, no es, hay que cambiar, hay que tener otra actitud vamos adelante, vamos que es la oportunidad hay que cambiar esa energía, hay que hacer una limpieza, hay que poner trabas para que no entre mala gente, verdad malas energías, que muchas veces entran esos espíritus verdad que no los queremos pero que ingresan a nuestro hogar cuando entra un amigo, cuando entra un familiar verdad, ¿por qué? porque bueno, en ellos descubren ese atajo, verdad de poder entrar a tu hogar a veces acontece eso a veces pasa eso mismo cuando tienes seguranzas en tu casa ¿por qué? ¿por qué pasa eso? porque también los espíritus hay espíritus que son perturbadores espíritus malos, espíritus que son obsesores ¿correcto? que buscan aquellas personas que están tranquilas, aquellas personas que están en paz aquellas personas que están con alegría y felicidad ¿para qué? para llevarlos por el otro camino credo reventado seguimos hacia adelante vamos con Raquel Rodríguez Raquel Rodríguez Raquel Rodríguez Raquel Rodríguez muchas gracias a todos aquellos que nos ven mucha gente de religión Mayes Santos que se han comunicado con nosotros tal vez también para ver nuestro perfil para conocernos un poco más no somos ajenos a todo lo que hacen ustedes no somos diferentes a lo que hace cada uno de ustedes ¿sí? a su fe tal vez nuestra fe tiene un un tono diferente pero yo no a ver en primer lugar no voy a la casa de los otros porque uno no tengo tiempo realmente tengo tres hijos todo el día con mis tres hijos los voy a buscar los traigo tengo que cocinar tenemos que mismo estamos con Fernanda juntos y tenemos que estar todo el día en la correría correcto no tenemos tiempo y tampoco dinero para poder ir a otra casa pero digo yo particularmente dentro de mi humildad y dentro de mis posibilidades y compromiso que tengo en mi vida en mi misión de vida es llevar esto a la gente o sea es transmitir de mi lo mejor que tengo y lo mejor que tengo lo estoy transmitiendo tal vez no sea mucho tal vez no sea de mucho para mucha gente pero es lo que tengo es lo máximo que tengo para entregar a ustedes es la fe es la esperanza es la espiritualidad y es la litura de cartas que lo hacemos de corazón ya hace 6 años que estamos mucha gente que nos está encontrando ahora y que quiere saber el por qué y de dónde salimos no somos paracaidistas que es el tranquilo que no nos tiramos los aviones aún aún no pero humildemente entregamos lo mejor que tenemos y si te llega a ti te llega a ti las palabras si te llega a ti la fe si tú estás viendo la fe que tenemos si tú estás bien estás viendo y estás sintiendo la esperanza correcto que transmitimos lo positivo que transmitimos estás escuchando lo que estamos diciendo entonces estás en sintonía con nosotros muchas gracias a todos tenemos a cristian sánchez cristian sánchez de pando los duendes de pando vamos con cristian sánchez cristian sánchez cristian sánchez como también hay otras personas que son de otra religión y muchas veces nos tratan de diablos nos tratan de demonios etcétera etcétera no tenemos a jesús en nuestro corazón no somos ningún demonio no somos ningún diablo tratamos de 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 este camino de luz no solamente tratar de iluminar a nosotros mismos nuestra familia de nuestro hogar sino también a todas las personas que se cruzan en nuestro camino y aquellos que nos conocen saben que es así aquellos que nos siguen de hace tiempo saben que es así entregamos lo mejor y entregar lo mejor te deja tranquilo dormís tranquilo si dormimos tranquilos no tenemos perturbaciones con respecto a lo que brindamos damos todo de sí mismo cuando nos piden para hacer algún trabajo o algún servicio este con respecto a la espiritualidad la religión lo hacemos con todo lo mejor como si fuese para nosotros lo hacemos para el prójimo lo que pedimos para nosotros también lo pedimos para el prójimo si eso no nos guarda nada y sabemos que la vida hoy la tenemos y es nuestro mayor tesoro estar vivo no hay más mayor tesoro que estar vivos eso el ser humano tiene que saberlo y muchas veces no lo sabemos muchas veces queremos lo material buscamos tener lo material si lo confort que no digo que está mal verdad buscar un confort buscar crecer buscar mejorar no digo que está mal pero también digo que no mires a los otros diferente porque no tienen no mires a los otros diferente porque andan descalzos no te hace mayor persona no te hace una mejor persona no te hace un mejor ser humano aquella persona que de repente está muy bien vestida con muy buen auto con muy buena una buena casa esto y lo otro un buen trabajo o lo que sea buenos ingresos no te hace no hace diferente al ser humano con alguien que es humilde que está luchando por la vida que no tiene para comer o que no tiene ropa para vestir tenemos que ligarnos en ese mensaje tenemos que ligarnos en eso y tú el último parecer que hablamos de duendes de pando verdad hay un servicio hay un servicio marcado para ti tú marcaste un servicio marcaste un servicio para tu ángel y la guarda para el ju atento porque es en tu casa es en tu hogar es en la puerta de tu casa si lo estás haciendo lo hiciste fenómeno y si no trata de hacerlo porque el ju te está reclamando tu ángel y la guarda te está reclamando que es el servicio que tanto has procurado o has pedido puede ser por trabajo puede ser por otras cosas pero el ju está marcando eso vamos con Silvana Ponce Silvana Ponce vamos con Silvana Ponce Silvana Ponce Silvana Ponce Silvana Ponce Argentina presente muchas gracias Buenos Aires Tucumán Córdoba Barre Plata Mendoza Silvana Ponce Silvana Ponce Córdoba Silvana Ponce aquí Artigas Salto Rivera Tacuarembó Paisandú Melo Rocha Maldonado Canelones por supuesto San José Montevideo el último que nombramos aparece una mujer correcto si bien hay obstáculos en tu camino si bien hay obstáculos en tu camino y personas que quieren ese obstáculo que te imponen ese obstáculo la envidia hoy hablamos de la envidia al comienzo de este programa lamentablemente se nos cortó tuvimos que volver de nuevo aquí estamos gracias a Dios pero te cuidan las personas envidiosas te cuidan la envidia estás rodeada yo sé que a veces se hace dificulta cuando encontramos las adversidades los obstáculos en nuestra vida ¿verdad? quedamos pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué en este momento justo que quiero emprender que quiero hacer que quiero este corte que tengo en la vida? bueno a veces puede ser tema de karma de otras vidas que estamos pagando en esto y a veces es el aprendizaje de la vida que nos tiene que enseñar algo y volvemos una y otra vez al mismo lugar y volvemos nuevamente al mismo lugar pero todavía no hemos aprendido por eso no hemos superado la fase por eso no pasamos por eso no nos trasladamos por eso no seguimos hacia adelante y por eso es como un espiral volvemos al mismo lugar y volvemos al mismo lugar pensamos que ya hemos pasado y que vamos para adelante pero volvemos al mismo lugar ¿correcto? a veces es espiritual a veces son fuerzas espirituales a veces es el karma y a veces está nosotros superar esas dificultades pero superarlas aprender a superarlas vamos con Alfonsina Pereira Alfonsina Pereira un saludo para todo Uruguay todos los departamentos del interior del país todos los pueblos del interior del país un abrazo estamos los lunes ahora con Tiempo de Fe lunes aquí 11 horas Tiempo de Fe los jueves también nos encontrás aquí con el caballero guerrero San Jorge Protector rezando para San Jorge respidiendo para San Jorge velando a San Jorge acompañanos junto a la lectura de cartas la reza y lo mejor que pueda venir para todos nosotros Alfonsina Pereira Alfonsina Pereira Alfonsina Pereira Alfonsina Pereira Alfonsina Pereira Alfonsina Pereira aparece un amigo aparece alguien que te ayuda puede ser un familiar eso es lo importante y aparecen documentaciones para ti documentaciones que tienes que hacer documentaciones que tal vez tienes algo judicial algo pendiente algo que tienes que recibir verdad o algo que pusiste en la justicia pero la justicia está plena la justicia puede tardar pero llega llega para todos en esta vida o en otra vida llega en algún momento llega la justicia verdad y esperemos que bueno que sean cosas buenas y no malas vamos con Cintia Valeria Perdomo Cintia Valeria Perdomo muchas gracias a todos los que están al vivo y compartiendo dándole me gusta verdad en este blog arroba San Jorge Protector les invito donde se donde estés en cualquier ciudad en cualquier parte del mundo que puedas participar en nuestro programa los lunes 11 horas aquí tiempo de fe los miércoles estamos en el facebook roberto.cartomante y los jueves también volvemos aquí arroba San Jorge Protector al vivo habíamos nombrado alguien Cintia Perdomo Cintia Perdomo bien muchas gracias Fernanda Fernanda nos dice nos guía muy atenta Fernanda en cualquier momento hacemos un vivo con Fernanda si este aquellos que la quieren seguir Ferluz Silva el facebook Ferluz Silva y aquellos que se quieren realizar una lectura de cartas con ella lo pueden hacer al 092-161-890 excelente tira muy bien las cartas se las recomiendo 092-161-890 Cintia Perdomo Cintia Perdomo un saludo para Zayda Romero Argentina presente Mendoza vamos con Cintia Perdomo Cintia Perdomo que es lo que sale para ella a compartir dale me gusta aquellos que no compartieron compartan en los grupos compartan en el facebook a todo Uruguay un abrazo esto es para Cintia Perdomo Cintia viene prosperidad viene abundancia para ti ¿verdad? momentos buenos momentos con personas queridas personas que te ayudan con nuevos emprendimientos estás con una buena energía aprovecha el viento la camiseta dijo uno ¿no? dale adelante disfruta este momento no son todos los momentos iguales en la vida pero este momento es bueno para ti y además lo puedes compartir junto a alguien que te responde de la misma forma así que adelante vamos Raquel Rodríguez vamos con Raquel Rodríguez Raquel Rodríguez Raquel Rodríguez vamos con Raquel Rodríguez Raquel Rodríguez Raquel Rodríguez Raquel Rodríguez Raquel Rodríguez bueno Raquel Rodríguez llega abundancia dinero para ti y eso es lo más importante en este caso con mucha alegría con mucha felicidad los cambios que estaba buscando tal vez están llegando para ti así que Raquel adelante ¿verdad? como decía no son todos los no es todo igual ¿verdad? no todos los momentos son iguales en la vida y hay momentos que son mejores que otros ¿verdad? por lo menos más disfrutables ¿verdad? en realidad la vida te da sabores buenos y sabores amargos sabores dulces y sabores amargos y hay que saber llevar la vida con los dos sabores sean dulces o sean amargos por supuesto que todos queremos lo bueno todos deseamos lo bueno deseamos una mejor calidad de vida deseamos crecer deseamos en todo sentido mejorar tener ¿no? conquistar tener etcétera etcétera pero bueno este momento es bueno para ti así que aprovecha el momento correcto que estás viviendo muchas gracias seguimos hacia adelante ¿a quién más tenemos por ahí? el personal que nos está siguiendo en roberto.cartomante ahora en arroba luz de día de noche también en arroba sanjorgeprotector tenemos a Gabriela Bausa vamos con Gabriela Bausa Diego Rodríguez Betina Suárez vamos con Gabriela Bausa Gabriela Bausa vamos con Gabriela Bausa hay que creer o reventar dijo acá crees o reventas Gabriela Bausa Gabriela Bausa Gabriela Bausa Gabriela Bausa Gabriela Bausa Gabriela Bausa mucha energía una excelente energía para ti una excelente energía para ti hola mayo brindándote una excelente energía tus decisiones que debes tomar tus decisiones que debes decir bueno a ver tengo esta energía estupenda pero estoy mirando estoy observando lo que viene correcto que es lo que viene viene un obstáculo si viene un obstáculo pero como enfrento estos obstáculos tengo que esta energía tengo que cuidarla tengo que protegerla tengo que llegar con esta energía que voy a derrotar todo obstáculo toda adversidad sin duda alguna cuando estás positivo puedes derrotar cualquier adversidad cuando estás convencido de lo que eres lo que haces lo que sos ¿verdad? puedes derrotar cualquier adversidad vamos adelante tenemos Ángela Alves Ángela Alves vamos con Ángela Alves a compartir quien no compartió quien no dio me gusta a compartir este programa muchas gracias quien lo hace compartan compartan este programa muchas gracias quien quien lo hace ¿verdad? quien comparte quien le da me gusta quien nos sigue los lunes 11 horas los jueves 11 horas aquí en arroba San Jorge Protector más de 6.300 seguidores San Jorge es un grande es un santo en el cual creemos en ti creo y confío San Jorge Protector que nos pueda que podamos seguir creciendo ¿verdad? llevando los mejores pensamientos elevando nuestro espíritu y también la lectura de cartas a aquellas personas que participen nuestros vivos ¿quién habíamos hablado? Ángela Alves Ángela Alves ¿cómo? Ángela Alves Ángela Alves vamos con Ángela Alves muchas gracias Fernanda por hacernos recordar como no anotamos a veces nos olvidamos pero Ángela Alves Ángela Alves Ángela Alves deben comprender estamos viejitos ya Ángela Alves Ángela Alves hay nuevos emprendimientos para ti sí junto con alguien en secreto sí mantenerlo en secreto mantenerlo en secreto no digas ese nuevo emprendimiento no lo comentes hasta que lo hagas porque tú sabes cómo es ¿verdad? cuando tú logras algo o estás cerca de lograr algo si tú lo comentas se cae todo sí más sí, sí es verdad más a veces con aquellas personas que nosotros confiamos con aquellas personas que tenemos en nuestro entorno nunca pensamos que esa persona puede derrubar nuestros sueños puede derrubar con un pensamiento negativo nuestra lo que vamos a lograr y muchas veces sucede eso entonces no se comentan los planes no se comentan lo que tú tienes para hacer ¿verdad? primero primero hazlo llega a la meta llega a tu objetivo después comentalo al mundo pero primero hacelo tenemos a Marcela Ballesta Marcela Ballesta Marcela Ballesta vamos con Marcela Ballesta Marcela Ballesta no se preocupen aquellos que pusieron el nombre y no le estamos leyendo o no le leímos correcto Marcela Ballesta Marcela Ballesta porque hay lectura de cartas para todos o sea tenemos tres programas con lectura de cartas pueden participar en todos los programas correcto tranquilos esto es para Marcela Ballesta hay nuevos emprendimientos para ti también nuevos emprendimientos junto con AIN el Pai Ogun protegiéndote traciendo buenas vibras buenos mensajes algo que te vas a enterar con cambios mudanzas ¿verdad? esos cambios y mudanzas muy marcadas esperemos que así sea tenemos a María Pérez María Pérez vamos con María Pérez María Pérez vamos con María Pérez María Pérez los lunes estamos acá en Tiempo de Fe arroba San Jorge Protector los miércoles estamos en el Facebook roberto.cartomante y los jueves estamos aquí de nuevo en arroba San Jorge Protector con el programa Caballero Guerrero dedicado a San Jorge Protector y con impunente medio de él la reza la fuerza espiritual de San Jorge ¿verdad? y también los mensajes para todos ustedes que pedimos a San Jorge así que tenés tres programas para participar al vivo ¿verdad? con tu nombre y tu apellido lo más importante de esto que es gratis que no tienes que pagar nada ¿sí? así que bueno disfrutalo participá para el último que hablamos nuevos emprendimientos para ti estás un poco melancólico o melancólica ¿verdad? estás un poco melancólica pero aparecen personas queridas que te apoyan en estos momentos qué importante en los momentos melancólicos contar con alguien que nos apoye contar con alguien que nos diga dale adelante vamos a pesar de las cosas de las situaciones que podamos vivir ¿verdad? el apoyo es fundamental entonces no dejes de hacerlo tú también a las otras personas apoya a aquellas personas que lo necesitan y uno se da cuenta el ser humano se da cuenta cuando una persona necesita cuando una persona está cabiz baja cuando una persona ya no tiene ilusión cuando ya pierde la fe cuando le falta la esperanza cuando pierde un amor cuando pierde un trabajo cuando está pasando por dificultades no dejes de hacerlo lo mismo que tú quieres recibir las mismas palabras el mismo aliento que tú pretendes recibir de las otras personas también hacelo hacelo tú a las demás personas empieza por ti mismo empieza por ti entregando lo mejor y después contame seguimos adelante Juan Olivera Juan Olivera Juan Olivera vamos con Juan Olivera Juan Olivera Juan Olivera vamos con Juan Olivera Juan Olivera vamos con Juan Olivera Juan Olivera Juan Olivera donde estés en cualquier parte del mundo desde Uruguay Roberto Cartomante te mando un abrazo Roberto Cubilla para los que no me conocen como Roberto Cartomante soy Roberto Cubilla verdad nuestro nuestra pila hoy es Roberto Cartomante y aquellos que nos ven nos pueden seguir en nuestras redes sociales en canal Youtube verdad en Instagram busca Roberto Cartomante en internet y haz lo que te sale capaz que nos encontrás capaz que en una de esas nos encontrás a nosotros el último que nombramos ojo 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 con las personas envidiosas si tienes dos personas aquella que te alienta aquella que te llega adelante aquella que te apoya y aquella que te mira con los ojos diciendo que cosa por qué por qué qué envidia que tengo me muerdo si las novedades que llegan para ti las decisiones por supuesto son tuyas son todas tuyas verdad con quién quieres estar con quién quieres compartir tu vida vamos con tenemos a Vanessa Ramírez Vanessa Ramírez por ahí Dayana Couto Kevin Ejem pero vamos con Vanessa Ramírez San José presente Libertad vamos con Vanessa Ramírez Vanessa Ramírez Vanessa Ramírez Vanessa Ramírez Vanessa Ramírez Vanessa tu casa los satros confirman una excelente energía y alegrías que llegan si así que bueno vamos adelante si con fe vamos con fe vamos con ese corazón vamos los buenos sentimientos y las buenas energías fundamentales el universo te apoya así que adelante adelante tenés a Dayana Couto tenemos a Dayana Couto por ahí Dayana Couto Dayana Couto Dayana Couto Cecilia Rizzo Diego Rodríguez Aida Romero personal que siempre está presente muchas gracias a todos ustedes sin ustedes no sería posible todo esto aquellos que nos siguen desde hace tiempo aquellos que nos aguantan siempre que siempre nos hacen el aguante Dayana Couto vamos con Dayana Couto Dayana Couto Dayana Couto Dayana Couto y lo más importante e interesante que más de miles de personas se han jugado con nosotros en estos 6 años de lectura de cartas tenemos más de 15 años de lectura de cartas por supuesto internacional digo porque sí nosotros comenzamos a tirar las cartas en Brasil en el año 2004 2004 y 2005 estamos en el 2022 ya han pasado unos cuantos años y seguimos con nuestra lectura de cartas ya le hemos tirado a mucha gente no solamente de aquí de Uruguay sino de Brasil de Argentina de cualquier parte de Estados Unidos de España de los países más lejanos también y bueno seguimos en esto que amamos y espero que te guste nuestra lectura más allá de que lo hacemos gratis acá por acá que puedas intervenir que puedas participar y que bueno que sean reales lo que estamos diciendo que pueda acontecer en tu vida lo que estamos diciendo esto es para la última que hablamos Dayana Couto nosotros están confirmando para ti en tu hogar novedades novedades que puede ser respecto al trabajo o novedades con respecto a la salud esperemos que sean cosas buenas sea una sea otra que esas novedades sean positivas muchas gracias vamos con Marisa Castañares un saludo para Córdoba para Tucumán para Santa Fe Misiones Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Mar del Plata Mendoza un saludo para Argentina vamos con Marisa Castañares Marisa Castañares Marisa Castañares Marisa Castañares dice si pai yo lo sigo hace 6 años muchas gracias Marisa a ti a tu familia por confiar aquellos que confían desde hace tiempo que ya se han realizado lectura de cartas con nosotros algún trabajo también si muchas gracias de verdad eso nos pone muy contentos y más que nada de nuestra parte siempre entregamos lo mejor vamos con Marisa Castañares Marisa Castañares nunca vas a encontrar un Roberto cartomante o un Roberto Cubilla rencoroso al contrario siempre abierto siempre pidiendo por buenas cosas siempre buscando entregar lo que hacemos con mucho amor con mucho cariño brindándole con mucha luz a las personas que se cruzan nuestra vida a aquellas personas que nos procuran Marisa Castañares hay felicidad para ti hay felicidad pero ojo ojo las decisiones son decisiones verdad momentos que también puede haber cortes ojo con la envidia de las personas buscando cortar tu camino que es hacia adelante que es de luz que es de crecimiento si nosotros desde acá te deseamos que crezcas y cada vez más en tus creencias en tus luchas con tu familia verdad guerrera 100% te conocemos y bueno esperemos que así sea que sea de gloria muchas gracias vamos con Zahida Romero Mendoza Zahida Romero Zahida Romero de Mendoza también tenemos Alberto Carlos de Antonio de Mendoza también vamos con Zahida Romero Zahida Romero Zahida Romero nuestro Whatsapp 097-113046 de Uruguay por supuesto el 598 característica para el personal que nos ve del extranjero verdad 097-113046 aquellos que se quieren comunicar con nosotros quieren tener una lectura de cartas en privado verdad tenemos la lectura de cartas completa un valor muy accesible muy accesible consultanos mandad a su licitudo por el Whatsapp 097-113046 o el 092-161890 de Fernanda Silva excelente tarotista excelente cartomante así que te lo recomendamos también bueno esto es para Zahida Romero Zahida hay trabajo para ti tu ángel de la guarda muestra algo que llega para ti un movimiento yo no sé si tú vas a tener que ir hacia ese trabajo o alguien se va a comunicar contigo alguien trayendo cosas para ti pero tu ángel de la guarda te está protegiendo verdad esperemos que sean cosas buenas en tu vida siempre te deseamos eso y lo vamos a hacer hoy que vamos a decir otra cosa queremos el bien para tu vida esperemos que si es trabajo si son buenos emprendimientos si es negocios si es comunicaciones que sean las mejores es lo que te pedimos para ti muchas gracias tenemos a Alberto Carlos de Antonio Alberto Carlos de Antonio de Mentojo también Alberto Carlos de Antonio Alberto Carlos de Antonio Alberto Carlos Alberto Carlos de Antonio Alberto Carlos muchas gracias al blog arroba sanjorgeprotector a aquellos que nos siguen felicidades y aquellos que quieran compartir nuestro blog lo pueden hacer con su familia etc esto para de Mendoza Alberto de Antonio ¿cómo era el nombre? que estaba ahí Alberto Carlos bien hay nuevos emprendimientos para ti dinero que llega prosperidad correcto y tu corazón que siente alegría ¿qué corazón no va a sentir alegría cuando llega el dindín cuando llega el dinero ¿verdad? pero ojo no vamos a confundirnos no vamos a marearnos con el dinero ¿sí? correcto utilicémonos en casas justas utilicémonos adecuadamente ¿verdad? dice que guarda siempre tiene también correcto así que bueno hay nuevos emprendimientos pero estás contento porque hay nuevos emprendimientos junto con alguien llega el dinero y la felicidad completa que así sea que el amor la felicidad sea completa en tu vida tenemos a Cristian Pinto de Chile vamos con Cristian Pinto de Chile muchas gracias Chile también se une a nuestra transmisión Cristian Pinto de Chile desde Chile Cristina Pinto disculpe Cristina Pinto Cristina Pinto Cristina Pinto Cristina Pinto Cristina Pinto saludos a todos los países hermanos de Latinoamérica del mundo que nos siguen Cristina Pinto si ya nos dimos cuenta a veces también nos falla la visión Cristina Pinto hay nuevos emprendimientos para contigo ¿verdad? puede ser un trabajo puede ser un lugar nuevo pero junto con alguien yo te veo en pareja te veo si tal lo tenés la foto ahí en pareja si pero hay como un recomienzo como algo que la unión ¿verdad? la alianza y eso es bueno comenzar con alguien con todas las energías unidos vamos a tirar para adelante queremos esto vamos a lograrlo vamos y eso es lo más grandioso que el ser humano puede tener ¿verdad? brindar el amor y conquistar el amor y tener a alguien que te acompañe en todos los momentos no solamente en los momentos buenos sino también en los difíciles que muchas veces la gente se va cuando hay momentos difíciles pero no es tu caso hay nuevos emprendimientos hay amor hay nuevos emprendimientos junto con alguien ¿verdad? y la alianza la unión posiblemente sea el amor que estás compartiendo que quieres compartir vamos adelante muchas gracias por participar un saludo a Chile vamos con Solanda Álvarez Solange Álvarez Solange Álvarez Solange Álvarez Solange Álvarez al personal que nos sigue en el Facebook Roberto.Cartomate estamos aquí en el blog arroba San Jorge Protector aquellos que nos quieren seguir síganos aquí en arroba San Jorge Protector muchas gracias hay alguien que participa hay alianzas hay alianzas para ti bueno vamos con Solange Álvarez Solange Álvarez son nuevos emprendimientos nuevos emprendimientos Solange Álvarez Solange Álvarez las cartas te muestran las cosas te muestran las cosas que están pasando ahora y te muestran lo que va a pasar correcto hay cosas que pasan ahora hay cosas que vienen muy cercanas correcto hay veces demoran también pero llegan mucha gente se comunica conmigo y me dicen Roberto lo que me has leído hace un año atrás me está pasando ahora bueno por lo menos lo que dijimos ¿verdad? dijimos las cosas se las planteamos y está pasando eso es lo bueno esto para Solange Álvarez Milagros Álvarez me cambian los nombres pero ya lo leímos como Solange y bueno te vamos a leer como Solange ¿verdad? aparece un viaje alguien que está esperando alguien que va a venir hay contacto puede ser por negocio puede ser por contacto por trabajo ¿verdad? y personas que llegan en tu vida pero ojo las personas ¿sí? mirá bien las personas atenta a las personas Milagros tiene que estar muy atenta a las personas ¿verdad? uno distingue uno puede distinguir a las personas con la experiencia más que nada ¿sí? cuando somos jóvenes no tanto pero después de tal edad es lo que vemos ¿correcto? hay que tener más confianza en uno en lo que uno yerga ¿no? tenemos a Luis Marina Méndez Luis Marina Luz Marina Méndez Luz Marina Méndez Marina Méndez Luz Marina Méndez Luz Marina Méndez Luz Marina Méndez un poco inestable más que nada los pensamientos con respeto a la familia ¿sí? y personas que están ahí para apoyarte tus pensamientos tienes que salir de esos pensamientos de la inestabilidad muchas veces nos damos para atrás cuando tenemos pensamientos negativos ¿verdad? ¿será que yo voy a conquistar? no puedo conquistar no puedo hacer no puedo lograr no puedo esto no puedo vamos a sacar el no por el sí vamos a cambiar el no por el sí puedo sí puedo conquistar un trabajo sí puedo llegar a tener un trabajo sí puedo tener un amor sí puedo mejorar mi vida sí puedo mejorar yo mi forma de ser ¿correcto? es el cambio entre el no al sí eso está en ti en cada uno de ustedes que elija ese cambio ¿correcto? el creer en ese cambio tenemos a Dayana Ramos Dayana Ramos Dayana Ramos Dayana Ramos ¿en qué hora estamos? hay todo esto son las 12.08 ya nos pasamos la hora vamos con Dayana Ramos Dayana Ramos Dayana Ramos Dayana Ramos Dayana Ramos Dayana Ramos a todos aquellos que no pudimos leer la lectura de cartas hoy note que es triste ni melancólico ¿verdad? porque llega el jueves y podés también realizarte la lectura junto con nosotros participá seguí insistiendo la vida es como la vida tenés que insistir 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 hasta que podamos hasta que puedas lograr tu meta y es así no abandones ¿verdad? no abandones este programa no abandones a Roberto Cartomante no abandones tiempo de fe no abandones tampoco el caballero Guerrero seguinos 11 horas lunes y jueves para ti al vivo esto para Dayana que recién leímos hay encuentros por trabajo encuentros por trabajo ¿verdad? y hay cambios en tu vida esos cambios que ojalá sean positivos esas mudanzas que vienen que ojalá que sean positivas bueno gente nos vamos muchas gracias por participar a todos les agradecemos de corazón el que esté presente y vamos a leer para todos en general a ver que nos dice Jesús ¿cuál es la frase de Jesús para hoy con intermedio de las cartas de Jesús ¿verdad? a ver las cartas de Jesús que nos dice cuál es el el mensaje de Jesús para todos nosotros este lunes 25 de julio del 2022 25 de julio del 2022 este lunes ¿qué nos dice Jesús? ¿qué nos recomiendas? y bueno vamos a ver a ver qué nos recomienda el maestro Jesús a todos nosotros vamos a leer tres tres mensajes para todos ustedes y espero que lo puedan recibir como también los vamos a recibir nosotros en estos momentos con la fe con la esperanza siempre pensando en lo mejor lo mejor lo mejor que nosotros podemos conquistar lo mejor que podemos hacer lo mejor que nosotros podemos brindar al mundo no dejes de hacerlo brindarlo primero orad en todo momento lucas 21-36 orad en todo momento lucas 21-36 segundo vigilad y orad para que no caigas en tentación vigilad y orad para que no caigas en tentación Mateo 26-41 el tercero pedid y se os dará pedid y se os dará Mateo 7-7 nos vamos muy contentos de haber estado y también participado en este nuevo programa de Tiempo de Fe nos vemos si Dios quiere el próximo lunes aquí en Tiempo de Fe si no el miércoles en el Facebook roberto.cartomante 11 horas o el jueves 11 horas también aquí en Caballero Guerrero muchas gracias a todos bendiciones para todos y buen comienzo de semana para todos fe siempre